Jajaja 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 ¿Cómo andan? Estamos aquí en un nuevo video Estamos... En el lago Y bueno Se supone que estamos por... Se supone que estamos por ¿Quién se ha partido en la gruta? Se supone que estamos por hacer un juego En el recorte Lo hice hace rato Bueno Vamos El ultimo que Llega pierde Y el primero que llega gana Y pierde lo mismo El que se cae La llanta vuelve a poner Osea El que se cae cago Si la llanta la paso Si la llanta la paso Si la llanta la paso Bueno dale comiencen una vez por todas Alta llanta son esas Ojo Hasta que... hasta que los pierda de vista Con los pierda de vista Ya la llevaron Ya lo se perdi de vista Se supone que jodan y bueno Ahí ya esta Si están Están, 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 qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, si son son normales. Vale tío, pausa de video. Bueno, estamos en la segunda parte de la carrera con nuestros dos corredores, Franco y Matías. Van a pasar esa casa de mierda que está ahí, un color blanco mal pintado y bueno, después van a pasar esto y yo voy a quedar grabándome acá todo. El primero que llega se gana una patada en el culo. El último que llega, digo. ¡Dale, empiecen! Franco le tomó a la delantera, cae, Matías también, parece que se ha rompido la pierna. ¡No, llámenle a la ambulancia! ¡Madey! Ahora han dejado, me voy a esconder. Me voy a esconder así. A ver, ahí están, ahí están, ahí están. ¡Hola! ¡Eh! 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 Que llegaba el charco de agua. ¡Ganobran con lo mismo! ¡Eh! 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 ¿Qué? ¿Tienes palabras para decirme con estos millantes de victoria? ¿Qué me pasaba? ¿Deictu? Yo tenía lastimado. ¿Vos, Matías? Yo tenía lastimado, no podía ser. Ajá, pon excusa. ¿No? ¡Ja, ja, ja! Bueno. 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 Bueno, si una tercera parte de Franco en tu carrera. ¿Vos, Matías, tenés planes para tu siente de victoria? Sí. ¿O dices que vas a ganar? No sé, no. Yo no aseguro nada. Bueno. Eh... Sigamos. Estoy defendiendo Franco. No sé, ¿qué querés que haga? Vamos, vamos a tu casa y jugamos la Evo. Dale a la Evo. Mira, ahí no se va a volver a salir la puta cámara. Declaramos a Franco, el ganador. Digo, Franco, el ganador. Y Matías, el puto perdedor. Mmm. Lo voy a editar igual. Yo. Bueno, entonces es la parte que vos hiciste antes. Bueno. Yo también edítalo. A ver. Se la voy a llorar. ¿Esto es el pibe? No. Pues bueno... Ahora... En plan, se cuida. Sí, es eso. Eh... No sé. Allá. Y mañana. V fueron una basura.